Muchas cuentas tengo Con mi señor Si las cuentas debo A mi salvador Si calar pudiera Su grande amor Te daría Todo mi ser Que le daré Que le daré No tengo que Porque todas Las cosas son suyas Mi vida también Mi vida También Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerle Si lo aceptas O Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Aleluya 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 Si David Su ciervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros llego a tener, yo tus labios digo esto es de Dios Y lo mismo es tuyo, yo digo yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerle Y lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también ¿Qué le daré? No tengo que